es lo siguiente, ella no quebrantó ninguna ley porque ella no tenía ninguna prohibición de salir del país. Entonces, efectivamente, no quebrantó ninguna norma jurídica. ¿Y si hubiera tenido arraigo nacional, perdón, hubiera sido distinto? No, claro que hubiera sido muy distinto porque, por ejemplo, ella llegó, compró el pasaje al contado, según lo indicó un diario de libre circulación nacional, pagó, se fue a extranjería o al sector del aeropuerto donde está la PDI, donde chequean los antecedentes de uno, uno entregó su pasaporte y en la pantalla no apareció ninguna prohibición de salir del país. Si hubiera tenido arraigo nacional, hubiera salido. Entonces, el funcionario de la PDI hubiera dicho, señora, yo no puedo darle el pase, la visa para que usted salga del país. Es más, usted no puede salir del país y, por lo tanto, la voy a detener para informar de esto al juzgado de garantía más cercano a su domicilio. ¿Me entienden? Eso no sucedió porque ella no tenía ningún orden de arraigo nacional y eso se debió a que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, en su oportunidad, no lo hicieron. Le dieron a él los hechos desde julio del 2020 en adelante. En julio del 2020 nosotros dejamos de ser querellantes en esta causa y luego pasó a quedar como único querellante el Consejo de Defensa del Estado, que no lo pidió, el Ministerio Público que no lo pidió. Lo relevante de esto es que aquí entramos al fondo. Porque el problema que sucedió acá se debe a que los tribunales de justicia legalmente están impedidos de actuar de oficio para imponer una pena, o perdón, una medida cautelar. El artículo 157.